Música Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 18 de febrero al 2 de marzo de 2015, invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Distinguidos miembros del Presidium, universitarios, señoras y señores. El día de ayer asumí el cargo como director de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y me encuentro aquí para darles la más cordial bienvenida al Palacio de Minería, primera casa de la ciencia en América. La labor más importante de la Facultad de Ingeniería es la de formar excelentes ingenieros. Y sé que nuestra Facultad ha cumplido y cumple con creces esta obligación. La Feria del Libro del Palacio de Minería, la más antigua del país, nos es familiar a todos los ingenieros, pues fue concebida y nació de nuestra Facultad hace 36 años. Podemos decir con orgullo que desde entonces, y debido a una firme voluntad y trabajo institucional, la Feria constituye un esfuerzo inédito de continuidad y permanencia en la vida cultural de la Ciudad de México. Otro motivo de orgullo es ver cuántas Ferias del Libro se han inspirado en esta. Son ya decenas y proliferan hoy a lo largo y ancho del país y contribuyen a la oficción del libro, la lectura, la educación y la cultura. No deja de ser inspirador que se pueda constatar que las ideas, a diferencia de los hombres, no conozcan fronteras. Los libros nos permiten encontrar la propia identidad y definir el trayecto de nuestra vida. En el acto de leer encontramos una dignidad que sólo el conocimiento procura. De ahí, que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería sea espacio donde las letras de diversos tiempos y diversas latitudes se den cita, haciendo palmar que el pensamiento trasciende y, aunque fugitivo, siempre permanece. Esta celebración de la palabra escrita que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ha auspiciado durante 36 años, se ha convertido en una de las más prestigiosas y queridas entre los lectores. Quiero reconocer al rector de nuestra máxima casa de estudios, al doctor Ronaldo Robles, por hacer posible espacios como este, donde el saber, la imaginación y la creatividad se tocan. Y tocan las vidas de miles de lectores, confirmando así lo que él mismo ha dicho en una espléndida frase. La educación es el pasaporte para viajar al porvenir y el requisito para ejercer a plenitud el derecho a la ilusión. Leer es una práctica que resulta adictiva, pero liberadora, que despierta los sentidos y la imaginación, que conduce al saber y la reflexión, pero sobre todo que ayuda a construir almas sanas y mentes ágiles. Leer no solo ayuda a conciliar el sueño, en especial nos enseña a soñar. Al respecto, traigo a colación a tres autores que han hecho referencia a la importancia y al significado de la lectura. A Hohlebeck, quien escribió que, y cito textualmente, vivir sin leer es peligroso, obliga a conformarse con la vida y además uno puede sentir la tentación de correr riesgos. Para Varico, por su parte, leer no es otra cosa que mirar fijamente un punto para evitar ser seducidos y destruidos por el incontrolable deslizamiento del mundo de la rutina. El tercero de los autores que seleccioné es Ángel Gavirondo, quien ha sostenido que al producirse la lectura, se recupera alguna suerte de salud o incluso de vida. La gran ventaja de establecer un vínculo estable con el mundo de los libros y la lectura es que uno gana un amigo cercano que aparece en los tiempos buenos, pero también en los indeseables. Un amigo que se hace presente en el descanso y el trabajo, en la salud y la enfermedad, en la tristeza y la felicidad, en la niñez y en la vejez, en el estudio y el divertimento, en la reflexión y la placidez. Concluyo esta intervención expresando a ustedes la seguridad que tengo de que este es un espacio de libertad, de respeto a las ideas y los derechos de los demás. Un foro donde las posiciones de cualquier tipo se pueden expresar sin dañar al otro y que por lo tanto sirve para enriquecernos en lo personal y en lo colectivo. De esta forma queda formalmente inaugurada la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por mi raza hablará en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!